¿Qué están viendo? Son una manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse. ¿Cómo mentir? Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Aún cuando mienta. ¿Qué? Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. ¡Vamos! Abran paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino.